¡Viva! 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 Ag�� la que va vengan De tus barrios Y alegrías Fue pa' arriba De color De tus esquinas De tus barrios Desarrollo pa' unirir ¡Viva! ¡En�� imáñez Enパ Sis Turcos nos ganó ¡Viva! 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 Aruba, desde mi coro, con fronte mi coro, escuche. Botrapón, ando ahí en la espalda. Botrapón, ando ahí en la espalda. Verde en Pejana, aguó. Verde en Pejana, aguó. A, fíl, fíl. Awea Aruba, desde mi coro, Hayey, Awea Aruba, desde mi coro, Pa' ave penos turta y vota. Awea Aruba, desde mi coro, Para futuro de nuestro país. Awea Aruba, desde mi coro, Hayey, Awea Aruba, desde mi coro. Awea Aruba, desde mi coro, hay que ir más a limón. Verde en Pejana, ven de Pejana, escuche en Pó, Escuche en Pó, Escuche en Pó. Arrumba tan contento, de tus barrios y alegría, Fue pa' arriba, hace pa' vos, de tus chinas, de tus barrios, Desarrollo pa' unicor, en partir y pueblos, Turma y queman a timón, Turcos los ganamos, De victoria, siguro, pa' un millón, Arrumba, Dengue mi coro, confrote mi coro, escuche, Otrapón, ando ahí en el falda, Otrapón, ando ahí en el falda. Perle peyana, au, Perle peyana, au, Perle peyana, au, A, Fe, Fe, Auea, Arrumba, Auea, Arrumba, bate y bota, Auea, Arrumba, bate y bota, Pa' el futuro de nuestro país Tu Mike y Magna Simón Dende en foco, escucha en foco, escucha en público Arrumba está contento, dentro del barrio sin alegría Fue barriba de pobón, dentro de la urquina, dentro del barrio Desarrollo pa' unicur, en partido y pueblo No Mike y Magna Simón, Turcos los canapón En victoria sigur, pa' un millón Arrumba Dende en mi coro, con fronte en mi coro Escucha en público Arrumba está contento, dentro del barrio sin alegría Arrumba está contento, dentro del barrio sin alegría Arrumba está contento, dentro del barrio sin alegría ¡Ainda falta! ¡Ainda falta!